Santa Matilde Antes de cumplir dos años empezó a hacer polvadera Metiéndose en los carriles, en su casa y lo de fuera Empezó su trayectoria y fue siguiendo la escuela Por todos muy conocidos ha corrido en varias tierras Participando en cuartetas, en tercias y parejeras Es el gusto de sus dueños, su pasión son las carreras No es fácil ganarse todas, pero se sienten contentos Quieren mucho a su caballo de puro agradecimiento Ahora ya está descansando en su cuadra del desierto 35 compromisos, los que hasta ahorita han tenido En San Luis y Zacatecas, todos han sido atendidos En diferentes distancias, pero han sido complacidos Les ha gustado el deporte, lo han seguido como un vicio Apoyados por su padre, porque lo que siempre quiso Felipe Uribe contento, siempre apoyando a sus hijos Es lo que era el número uno, los aviones están disponibles Los aviones turbo recargados Mira nada más, qué bonita imagen Mira nada más, qué bonita imagen Ahí vemos a Chepe Carrasco en los lomos Ahí vemos también a Mitocayo Llanos Y allá vemos a Cirilo Mira nada más qué buenos vienen El Pinto puede regresar a la victoria Pero vamos a ver Qué buenas carreras ¡Qué buenas carreras! 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 Y aprovechamos el momento para mandarnos al nudo bien, pero bien especial, a mis buenos amigos, aquí los clamatos, el Gato de Oro, aquí a un ladito de la cabina, brinda por su clamato, está sabrosísimo, tenemos promociones permanentes, la receta se presenta. ¡Gracias! Nito ha sido el responsable, no sostienen sus hermanos, y también por su familia, no lo dejan de la mano, de la Sultana del Norte, también lo están apoyando. A orillas del altiplano, tierra donde yo nací, allá está toda mi gente, con la que yo conviví, Villa de Santo Domingo, del Estado de San Luis. El ranchito es el jagüeí, y Jalisco es el estado, Sembrando unas hectáreas, ayunta, yugo y arado, de Oabundi se pasaba, de sol a sol trabajando. Pasaron algunos años, y se fue a Estados Unidos, desde joven los caballos, en carreras ha seguido, soñó un día hacerse de uno, y ese sueño lo ha cumplido. Más cariño, el colorado, cabos negros, muy bonito, de la hacienda los pedreros, lo sacaron de potrillo. Más cariño, el colorado, cabos negros, muy bonito, de la hacienda los pedreros, lo sacaron de potrillo. Más cariño, el colorado, cabos negros, de la hacienda los pedreros, lo sacaron de potrillo. Más cariño, el colorado, cabos negros, de la banda, cabos negros, de la hacienda los pedreros, con distorsión, con distorsión, pero samples in your agarrando, con distorsión ¡Vamos, Sanita! ¡Vamos, Sanita! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay, quién me apura! ¡Gané yo! Y la baja con el recuerdo para el listo 200. ¡Joyas! ¡Mira el rato, mira el rato, mira el rato! Se retrató otra vez solo, se dieron mal los relojes En la cuadra nada es fácil, redoblaron los trabajos Ligero era el MB, caballo americano, para guiarlo hasta la meta Iba a ser poquito canto Sin errores al salir, se iba comiendo las varas Dos cuerpos el payasito, en el hilo les sacaba Se vio otra vez que lo caro, no te garantiza nada Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboñaba En el carril del saltejo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, el super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram ¡Suscríbete al canal!